Bienvenidos al sitio oficial de las retrocumbias en Reynosa, Tamaulipas. Ella era una chis fantástica, y esa se vio por allí, y esa se cuando se agita, su lanza en el hombre sufrir. Sueña casarse con un poco, pues el buen de mar es que la suegó, y a la ganar es que no es igual, a pleno que sea fulano del mar. Su linda delgada se vio en vestir, y allí la esquiva y va. Aquí suenan puras retrocumbias. El día era un muchacho plástico, de esos que vio con el chico, con una perilla en la mano, y cara de un hombre. Tengo gente que debe conversación, de que marca de carro es mejor, lo que se tiene es no comer, con las apariencias que hay de tener. La elegante sea tu poder, una chica plástica de coche. Esto es Santa Polonia, Santa Polonia. El mundo delante. Era una pareja angustia, y esa se vio por allí, y eso no piensa dinero, y el amor de un país. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Siendo a mi hijo de 5 años, 5 y 10, un niño de color extraño. Ahora dos endeudas para mantener su estado social. De mi hijo, 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 de mi hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!